¡Hola a todos modernos y modernas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola Dr. Neal! Los Simpsons es una de las series más famosas del planeta. Sin embargo, la longevidad de la misma hizo que las personalidades de los personajes fuesen evolucionando. Algunas de ellas hasta tal punto que colaboraron en que la serie fuese decayendo en popularidad y que incluso se ganase detractores. Podríamos nombrar a varios de los personajes que contribuyeron a este hecho. Pero voy a centrarme en Lisa Simpson. Y a lo largo del vídeo veremos por qué es el miembro de la familia Simpson más odiado por la audiencia. ¡Ahora sí viene lo chico! En la temporada 32 encontramos un episodio titulado como el diario de la reina. En él se nos narra la historia de cómo Bart encontró el diario de su antigua profesora en Nacarapapel. En él se entera de varios secretos de la escuela, pero lo realmente interesante es que Bart lee sobre un gamberro que tenía un gran potencial y da por hecho que es él. A partir de ese momento el chico comienza a tener un comportamiento ejemplar, ayudando a otros alumnos e incluso mejorando sus calificaciones. El problema viene porque esto a Lisa le hace desconfiar y se pone a investigar a Bart. Es entonces cuando descubre el diario de Edna y confronta a su hermano, el cual le dice que no ha leído el diario por completo, cosa que se hace Lisa. De forma que se entera que el gamberro de gran potencial en realidad era un gato y no Bart. Aunque Lisa intenta guardar el secreto, no lo hace por mucho tiempo y finalmente él revela la verdad a su hermano, el cual se marcha llorando del concurso de deletreo en el que iba a participar. A día de hoy sigue con traumas. En este episodio Lisa se vuelve vegetariana y esa idea no es bien recibida por su familia, a la cual le cuesta aceptar su nuevo estilo de vida. Sin embargo, lejos de desanimarla, Lisa pretende que su familia renuncie también a comer carne. Al ver que todos sus esfuerzos son en vano y que además Homer organiza una barbacoa donde el plato estrella es un cerdo, Lisa monta en cólera y conduce un cortacésped para remolcar el animal y deshacerse del mismo, impidiendo de esa forma que los invitados puedan llegar a comérselo. ¡No! 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 En la decimoctava temporada nos encontramos un episodio en el que Bart empieza a tocar la batería por recomendación médica para tratar su hiperactividad. Lisa lo invita a tocar con su banda y es entonces cuando unos músicos de jazz le ven y lo invitan a tocar con ellos, hecho que enfurece a Lisa que no sabe cómo gestionar sus celos y termina por adoptar animales de todo tipo, entre los que hay osos, elefantes y un tigre que muerde a Bart en un brazo, lo que le impide continuar con su carrera musical. Es entonces cuando deciden hacer un concierto de beneficencia para costear la operación de Bart y que éste pueda volver a tocar la batería. Sin embargo, al final, Bart decide que el dinero recaudado será destinado para construir un refugio para esos animales que Lisa adoptó. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Recientemente hemos podido ver a la estrella Billie Eilish como un personaje más de los Simpsons en un corto en el que la cantante se quedará asombrada con el talento de Lisa. Entre ellas surgirá una amistad y al final podemos ver una conversación en la que Billie le dice a Lisa que ella siempre recibió apoyo por parte de sus padres para dedicarse a la música. Y le pregunta a ella si también recibió ese apoyo por su padre, a lo que Lisa responde. Si le das suficiente cerveza y un par de audífonos y le dices que puede estar en otra habitación, pues no. Parece que Lisa ya ha olvidado que su padre no le compró uno, sino dos saxos, y que además se gastó en ella todo lo que había ahorrado para comprar un aire acondicionado. La decepción, la traición a mí. A lo largo de este top 10 vamos a ver en varias ocasiones el grave problema de celos que sufre Lisa, como por ejemplo en este episodio en el cual la familia Simpson viaja hasta un rancho para desconectar de la ciudad. En él Lisa conocerá a un joven vaquero del que se enamorará. Todo va bien hasta que escucha una llamada entre el chico y una tal Clara. Esto la deja desolada y poco después la propia Lisa se encuentra con Clara. La chica está desorientada y le pide ayuda a Lisa, que le indicará erróneamente la dirección y la envía por un peligroso camino. Al final del capítulo, Lisa se arrepiente en el momento en el que descubre que Clara es la hermana de Luke, pero el chico decide no perdonarla. Como hemos podido ver anteriormente, no es ningún secreto que el peor rasgo de Lisa son sus celos, y en este episodio lo sienta hacia su hermana Maggie, ya que simplemente no puede soportar que alguien sea mejor que ella en algo. El momento en el que se da a conocer que Maggie podría ser un prodigio, la actitud de Lisa es horrible. Siente tanto odio hacia su hermana que incluso fantasea con acabar con ella. Al final del episodio, cuando se revela que Maggie no es súper inteligente después de todo, Lisa se sienta aliviada. Sin embargo, Maggie le demuestra que es capaz de tocar el saxofón con gran habilidad y entonces Lisa se lo arrebata. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. En mi opinión, este es el acto más retorcido que ha hecho Lisa en toda la serie. En la temporada 29, hay un episodio en el que Bart queda en coma como consecuencia de que le cayó un rayo mientras intentaba entrar en la casa de Flanders. Es entonces cuando Lisa decide fastidiar a Bart de diferentes formas mientras está en la cama, lo que provoca que su hermano tenga pesadillas y vea a diferentes personas fallecidas. Esto asusta tanto al chico que incluso tiene espasmos, que Lisa puede apreciar a simple vista y se regocija de lo que ha conseguido. Pero os preguntaréis, ¿por qué se comporta así Lisa? Bueno, pues lo hace como venganza a una broma que su hermano le gastó. La moraleja de la historia es que no hay que meterse con Lisa. El único monstruo aquí eres tú. A lo largo de la serie vamos a ver cómo Milhouse se declara a Lisa en diferentes ocasiones, pero hay un capítulo en el que podemos aplicar eso de que Lisa es como el perro del hortelano que ni come ni deja comer. Y es que después de rechazarlo delante de todo el comedor escolar, él comienza una relación con otra chica. ¿Y adivináis qué ocurre? Opción A. Lisa se alegra por la felicidad de su amigo. Opción B. Lisa ni se percata de esta relación porque la vida de Milhouse no le importa. Opción C. Lisa se pone celosa y acosa a la nueva pareja. Efectivamente, es la opción C. De forma que podemos verla espiándolos y cuando esté descubierta, la novia de Milhouse termina con él porque piensa que Lisa será un obstáculo en la relación. Milhouse termina diciéndole a Lisa una de las frases más épicas. Tú no quieres que esté contigo y no quieres que esté con alguien más. ¿Qué tan infeliz debo ser para que tú estés feliz? Ese es un verdadero bomba. Si creías que el egoísmo de Lisa no podía llegar más allá, déjame contarte algo. En una ocasión en la que Mars estuvo hospitalizada debido a una lesión, tuvo que dejar el cuidado de la casa en manos de Lisa. Pronto veremos cómo esta situación sobrepasa a la niña y en poco tiempo la casa parece un basurero, por lo que no se le ocurre una idea mejor que hacerles creer a Homer y Bart que tienen la lepra para así conseguir que estos ayuden a limpiar. Por último, para finalizar con mi teoría de que Lisa es el peor personaje de los Simpsons, te dejo algunas escenas de la serie en las que podemos ver a la niña haciéndolo posible para robarle el protagonismo a Bart. Ya sea en el cumpleaños de su hermano, durante la cena o incluso llegando a hacer entre todos muñecos de nieve sin contar con el chico. Además, como podemos ver, la conducta de Bart suele sacar frecuentemente de quicio a Homer, que no duda en regañarle, gritarle o incluso cogerle por el cuello como hemos podido ver otras veces. Nos queda el consuelo de saber que en la serie el abuelo es realmente la figura paterna de Bart, ya que es a quien puede recurrir porque le presta la atención que el chico necesita, animándole en sus peores momentos y dándole el apoyo para conseguir sus sueños. Entre el abuelo y Bart hay muchos momentos entrañables, incluso daría para hacer otro vídeo, así que dime en los comentarios si te gustaría que lo hiciese. Y hasta aquí hemos llegado, ¿qué te ha parecido este top 10? Déjamelo en los comentarios. Estoy segura de que tú sabes de otros episodios en los que la conducta de Lisa es totalmente reprobable, y es que aún hay más ejemplos de ello. Como la vez que llega a su colegio una chica nueva que es mejor que ella, o cuando ayuda al señor Burns a recuperar su fortuna. Por cierto, hice un corto sobre ello que te dejo por aquí arriba. No olvides darme like y sígueme si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.